Ah, buenas noches, ¿cómo estamos hoy? Pues bienvenidos una vez más a su programa El Amor es la Clave. Y pues es un agrado recibirlos aquí con grandes compañeros, amigos y maestros para este gran estudio. Y que con mucho amor vamos a compartirles este gran y bello mensaje. Es para ayudarnos y ayudarlos a ustedes. Y prepararnos para este bello cambio que viene. Bueno, pues déjeme saludar a Sonia. ¿Cómo estás, mi Sonia? Bien, buenas noches a todos. Y una vez más, en las enseñanzas de los maestros, esperemos que aprendamos mucho porque todos estamos aprendiendo. Y nos gocemos con los mensajes de ellos. Bien, gracias, Sonia. Muy bien, vamos a saludar a nuestra gran amiga y gran maestra, Francis. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo está esta noche? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Aquí feliz otra vez de estar todos reunidos para compartir este, como dijo Sonia, este bello mensaje que nos están dando, pues los tres grandes energías y nuestros salvados maestros para poderlo transmitir. Y lo transmitimos con todo nuestro amor para que llegue a todas partes en el mundo. Gracias. Gracias, mi Francis. Y bueno, vamos a saludar a mi gran amigo Humberto. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Muy bendecida noche para todos. Un gusto volver a estar en el programa. Y la verdad que es una delicia. Y algo tremendo el conocer cada día más lo que es el amor del Padre a través de los mensajes de los maestros y de Tarís. Perfecto, mi Humberto. Y bueno, dejen de decirles, mire, tenemos a nuestro gran compañero y amigo y maestro y fantástico, nuestro grande hermano Humberto. Digo este, perdón. Este, Berman. Berman, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Berman? Ahora sí que me ando atravesándose los nombres. Pero ¿cómo estás, Gerardo Berman? ¿Qué tal, mi querido hermano? Y todos los hermanos que están presentes en este bello programa. Para mí es un gusto compartir nuevamente con todos ustedes. Y bueno, todos somos iguales. Todos somos alumnos y maestros. El alumno está listo. Perdón, el maestro está listo cuando el alumno está listo. Y bueno, pues esta noche vamos a jugar ese hermoso rol. Todos aprendemos de todos, porque todos somos alumnos y maestros para un mismo propósito. Les deseo su mejor entendimiento y discernimiento a esto que vamos a compartir el día de hoy en este programa. Sí, mi Gerardo. Así es. Gracias, amigo. Bueno, amigos, compañeros, vamos a continuar con esta enseñanza y con esta lectura. Y el título es Para ver, amar, si crear a su alrededor tan solo vida. Dice, ser como debe ser el ser que ama, es no olvidarse de creer y crear ante todo vida. Ser el hombre no, si el hombre no cree en la verdad que se le muestra, no podrá encontrar la paz que hoy tanto anhela. Ser vida es creer más, el creer, formar para sí una fuerza que le muestre el por qué su ser existe y el por qué su mente es vida cuando ama. Así como no podrá conocerse si se niega para sí la única verdad por la que existe y que es la de saber que pertenece al amor que le creó y así por él ser tan solo vida. Ser vida es no olvidarse de la única razón por la que se existe, que es la de conocerse y no negarse al creer en sí mismo y así creyendo darse la única fuerza que debe motivarle y que es la satisfacción de saber que no solo para sí crea vida, sino que al crearla, la transmite a todo ser que existe a su alrededor. Cuando un ser ve por sí mismo y se da la paz para no conocer la ira ni la incomprensión hacia sus semejantes, es cuando puede crear una fuerza que le motive y le muestre la única verdad por la que existe para que pueda proyectarla a sus semejantes al ser evolución cuando se ama y se es vida. Mi querida Francis, adelante. Sí, los maestros están muy claros en lo que nos están diciendo. Ellos lo que desean es que nosotros comencemos por nosotros mismos para poder ser un ejemplo para los demás. Y cómo lo podemos hacer practicando, practicando este mensaje que los maestros nos están transmitiendo, empezando por respetarnos, respetar nuestra vida. Es muy, muy importante también observar nuestros pensamientos, que es lo que pensamos todo el día cuando nosotros convivimos con las personas, transmitimos, transmitimos de nosotros mismos hacia afuera lo que somos. Entonces, somos un reflejo, somos un reflejo de amor o de desagrado. Todo está en el querer hacer un cambio, un cambio personal, respetando nuestra vida. ¿Y cómo empezamos a respetar nuestra vida? Bueno, comenzamos a respetarla, a respetar la vida que el Padre creó, empezando por nuestra vida, dejando de consumir carne. Porque el comer carne no es bueno para nuestro organismo, es lo que nos enferma. Más eso, a eso le agregamos el consumo del alcohol, el consumo a veces, las personas que toman drogas, los malos pensamientos, la ira, el enojo, las emociones, un mal manejo de nuestras emociones, un mal manejo de nuestras emociones, no hay paz interior. ¿Por qué hay tantos enfermos en el mundo? ¿Por qué no tenemos paz interior? ¿Por qué no tenemos un buen manejo de nuestras emociones? ¿Por qué no somos un ejemplo para nosotros mismos si tenemos malos pensamientos? Entonces, todo comienza en uno mismo. Ser, ser vida representa el respetar la vida que el Padre nos regaló. Todos, absolutamente todos somos hijos del Padre. Todos y a todos se nos está dando una oportunidad en este cambio. Está en nosotros mismos quererlo hacer. Y cómo comencemos por nosotros reconociendo nuestros errores, pero no culpándonos. Eso es muy importante, el que no nos culpemos. Que aprendamos de nuestros errores, porque por eso también tenemos la dualidad. Para aprender de nuestros errores y no volverlos a cometer. Y cada día crecer, cada día crecer más, más en amor, en pensamientos, comprensión hacia nosotros mismos, entendimiento. Buenos pensamientos, buen manejo de nuestras emociones, paz interior. Pero eso es una práctica. Pero al mismo tiempo que lo practicamos en nosotros mismos, tenemos que reflejarlo en nuestra actitud hacia los demás. Ya sea la vida que nos rodea, ya sean animalitos, ya sean plantas. El planeta está sufriendo precisamente porque no hemos sabido cuidar la casa que el Padre nos dio. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los maestros? Sean vida. Olvídense. No se culpen. No se juzguen. Se critiquen y se condenen. Comiencen. Estamos nosotros aquí. Los venimos a ayudar. Pero ellos no pueden ayudarlos si nosotros no lo permitimos. No nos pueden ayudar porque tenemos el libro albedrío. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por generar un cambio aquí y ahora, porque este cambio ya comenzó. Ya comenzó. Veamos qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hay una deforestación. Hay temblores. Están habiendo terremotos. Están habiendo incendios. Están habiendo muchas cosas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido respetar la vida del planeta, porque tampoco hemos sabido respetar nuestra vida. Pero una vez que seamos conscientes y empecemos a respetar nuestra vida, la vida de nuestros hermanos mayores, que son los animales, entonces podremos ser un ejemplo y empezar a respetar este bendito planeta que el Padre nos dio. Muchas gracias, mi querida Francis. Muy bonito. Mi querido Humberto, adelante, por favor. Sí, debemos saber qué es lo que es ser vida. Porque muchas veces uno dice vivir el momento, vivir lo bueno, vivir lo malo. Pero ya con el estudio que tenemos, nos damos cuenta que vivir es empezar por nosotros mismos, a conocernos, a cuidar nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Desafortunadamente, el sur humano tiene una mente, pero una mente que no ve más allá de lo que ve normalmente las montañas, los perros, los jardines, o inclusive los basureros como están actualmente. Cuando ya uno cree un poquito más, creer es más allá de lo que normalmente podemos ver, porque nos enseña a nosotros a conocer otros horizontes, conocer lo que son los hermanos de luz, conocer cómo viven ellos, conocer en realidad. Que podemos ver más allá de un sueño, hacerlo realidad. Creer es crear, vivir es respetar, amar. Es amar a nosotros mismos y de la mano del Padre cada día tejer más amor con todo lo que nos rodea. Llámese la naturaleza, llámese los animalitos, pero principalmente a todos nuestros hermanos que están perdidos. Ellos realmente a veces creen nada más al ver. Dicen, ¿cómo podemos saber que es verdad lo que nos cuentan? ¿Cómo podemos si no los vemos? Y el chiste no es verlos, el chiste es sentirlos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor es tan grande que si tú te llenas de él, empiezas a sentir cosas hermosas, empiezas a tener pensamientos positivos, no de destrucción, como normalmente es la humanidad. La gente quiere ver y dice, no, no es cierto. Realmente hay que sentir todo esto, hay que vivirlo. Y vivirlo es creer que un Padre nos ama, que nuestros hermanos están aquí para ayudarlos. Que nuestros hermanos, nuestra gran madre, nuestro Jesús, siempre están pendientes de cada uno. Inclusive hay que reconocer que cada uno tiene su ángel, su hermano de luz que está, siempre está pendiente de ellos. Eso es lo que hay que reconocer. Que todo eso que no lo vemos, el aire no lo vemos y sin embargo es indispensable para vivir. Y esta es una muestra de que teniendo unos pulmones limpios, una mente limpia, podemos empezar a creer, a crear, a crear un sueño hecho realidad. O sea, crear y ver que el humano puede cambiar, puede cambiar si se empieza a amar, si se empieza a respetar, si empieza a recuperar esa fe que se ha perdido. Nosotros, al tener este conocimiento, tenemos la oportunidad de poder transmitir todo eso, toda la enciclopedia que nos dejó Sarita. Porque todo eso es aprender un día más, dar un pasito hacia adelante para poder creer que todo puede ser realidad. O sea, nosotros ya eliminamos los pensamientos de negación, de destrucción. Sabemos que nuestros hermanos de luz siempre están al pendiente y nos llenan con mucho amor ideas positivas, poder respetarnos, poder amarnos cada día más. Eso es importante, que la gente se dé cuenta que ellos pueden cumplir también este ciclo, que ya el ciclo negativo lo pueden hacer a un lado y empezar un nuevo camino, el camino del amor. Gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias. Mi querido Gerardo. Adelante, mi Gerardo. Muchas gracias, queridos hermanos. Es importante que recordemos que estamos viviendo uno de los momentos más cruciales en esta actual humanidad, que se vive cada 26.900 años aproximadamente. Y que todo lo que hemos aprendido en la vida diaria, todo lo que hemos aprendido a través de diferentes instituciones de toda índole, no se nos ha dado el verdadero conocimiento que nos permitirá entender nuestro origen. Nuestro aquí en el ahora y nuestro destino. Nuestro aquí en los últimos tiempos. 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 como vida y crear a su alrededor la única verdad que le traerá la paz y que es la de crear a su alrededor una luz que se proyecte con su fuerza y así una sola razón por la que se existe y que es la de conocerse como un ser que se ama y que al amarse no se destruye ni mucho menos se rebaja hacer un cuerpo lacerado cuando consume muerte muerte es el creer que un ser con mente puede destruir una vida y la puede consumir como parte de lo que cree es su alimento cuando se dice que es carnívoro despertando dentro de sí con sus actos de violencia al ser que transmite muerte si siente el impulso de agredir es porque no puede tener la paz que nunca le dará el creer que a su cuerpo puede darle como alimento la sangre de un sacrificio como una muestra de que se cree superior al ser que mata y hay que hacerlo se convierte en un ser que sé que se da muerte muerte que le destruye y le convierte en un ser que no ve que no puede sentir la vida y mucho menos percibir la fuerza del amor que está siempre con él para darle vida adelante mi querida francis qué opina mira hoy estaba yo escuchando uno de los mensajes de los maestros y está apoyando lo que estaba diciendo gerardo el maestro dice el padre los escucha escucha a todos sus hijos le piden y le piden y le piden y le piden y van a las iglesias y rezan y le siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo pero ustedes quedan quedan y es verdad vivíamos en la ignorancia del conocimiento de la verdad ahora ellos nos traen la verdad porque el padre nos ama porque ellos nos ama ellos nos están dando esto para que nosotros reflexionemos y entendamos lo que es el respeto a nuestra vida y la vida y creación del padre quedamos nosotros a cambio le rezamos al padre le pedimos a la madre le pedimos a los ángeles a los arcángeles a todo mundo al maestro Jesús nos incamos hay personas que hacen bueno hasta lo indecible se incan se flagelan y todo porque creen que el padre les va a dar haciendo eso y no es así el padre está en nosotros nosotros somos parte de él porque el padre lo único que sabe es amar y que ¿qué le damos nosotros a cambio? nuestros pensamientos negativos destruimos la vida no nos llevamos bien con la gente que nos rodea nos peleamos con nuestros hermanos hacemos muchas cosas esto no se trata de juzgar, criticar y condenar a nadie sino simplemente reconocer cuando nos hemos equivocado ¿para qué? para crecer y no volverlo a cometer esto se llama evolución cuando nosotros reconocemos nuestros errores y decimos padre perdónanos no sabíamos no sabíamos lo que estábamos haciendo ahora entendemos este mensaje que los maestros nos traen y rectifican dicen comprendenos estamos creciendo y rectificamos nuestros errores eso mis queridos hermanos se llama evolución eso se llama amor hacia uno mismo comprensión ser vida ser mente creadora ser parte de esa gran verdad que es el amor el amor que el padre nos da que los maestros nos están trayendo con este mensaje nuestros ángeles de la guarda no pueden interferir en nuestro libre albedrío si nos cuidan nos ayudan pero ¿qué les damos nosotros a cambio? a cambio de que han estado con nosotros 25 mil 920 años ¿qué les hemos dado a cambio? ¿qué les damos a cambio? ¿nos ven llorar? ¿nos ven desesperarnos? ¿nos ven enojarnos? ¿un mal manejo de nuestras emociones? todo eso ok pero ¿qué es lo que queremos para nosotros mismos? tenemos que hacer una reflexión hacia nosotros mismos y darnos cuenta que toda la humanidad está pasando por un proceso de dolor de sufrimiento de enfermedad de carencia de muchas cosas de adicciones de tantas cosas pero cuando nosotros escuchamos este mensaje empezamos a comprender a entender a razonar empezamos a ser vida cuando respetamos la vida de los demás de los animalitos ya no consumiendo como los maestros dicen ya no consuman muerte pensemos y razonemos cuando se comen un pedazo de carne de la que sea por el sufrimiento que pasó a esa criatura ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? le metemos toxinas aparte de nuestras malas emociones de nuestros enojos de nuestras depresiones de la ira de muchas cosas escuchen por favor este mensaje que los maestros nos vienen a traer de parte del padre de parte de parte de la gran madre de parte de nuestro amado maestro Jesús de parte de los maestros que ellos vienen con tanto amor a explicarnos qué es ser vida qué es ser mente qué es ser creadores desde el amor cómo podemos generar un cambio en nosotros mismos para transformarnos siendo comprensión hacia nosotros mismos entendiéndonos y ver así esa misma comprensión y amor hacia nuestros hermanos porque todos todos cada uno está pasando por situaciones difíciles por eso es importante que escuchen estos mensajes es importante que se unan a esta gran comunidad que está en la luz que está aprendiendo que escuchen toda esta enseñanza que Sarita nos dejó hay meditaciones hay cursos hay mensajes escúchenlos practiquenlos sean vida porque cada que consumen un pedazo de carne están haciéndole daño a su cuerpo que es sagrado es un cuerpo que debemos de tratar con amor porque el Padre no lo dio para poder vivir en esta tercera dimensión que es material entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros darle al Padre lo que nos pide ama a tu prójimo como a ti mismo muy bonito Francis muchas gracias adelante mi querido Humberto a veces debemos de pensar por qué hay tanta violencia en el ser humano pero debemos de pensar también que porque no razonan ya todo es automático la mente ya controla al ser humano en lugar de el ser humano controlar a la mente se destruye ofende critica no tiene pensamientos positivos y eso sin contar los bichos se las por la droga realmente ellos no encuentran una paz siempre están a la defensiva o siempre están agrediendo criticando juzgando y sobre todo tienen miedo del Dios que les pinta la Biblia ese Dios que lo ponen como un Dios castigador que va a hacer el juicio en esta semana me tocó poner una meditación y cercos con que decía la Biblia que maestro Jesús vino para salvar los pecados del ser humano eso es lo que creen cuando en realidad no fue ese el motivo de su sacrificio él vino a enseñar amor él nunca dijo yo soy mi padre era su guía nuestro padre era el amor que tanto predicó él sin embargo la gente sigue equivocada sigue hundida en lo que dicen los libros sagrados y los maestros muy claros nos dicen no todo lo que un libro sagrado dice puso en su mente para tener hay que decirle a la gente que todos todos tenemos esa partícula divina que padre nos dio crearnos esa partícula divina que tenemos dentro de nosotros y que es nuestra conexión eterna con él y que si empezamos a cambiar día a día nos va a llenar de amor de luz de pensamientos de vida para ser cada día mejores ya dejar de destruirse ya dejar de decir no puedo un ser que ama nunca dice no puedo al contrario cada día empieza a crear mejores pensamientos a tener una mejor vida a transmitir a los que le rodean esta mejor vida y este mejor pensamiento en realidad a veces vemos al ser humano como llora como sufre porque porque no tiene dinero porque está enfermo porque desafortunadamente el dinero se le da en el alcohol o en las drogas es triste de veras ver a a los drogadictos ya traen a veces ya está algo adentro donde abren los canales y por ahí se introduce lo negativo y eso vemos en drogadictos pero también hay tantos cegos cuando hay odios envidia rencores se van colando por ahí también las larvas que llamamos larvas son necesidades poquito a poco se van metiendo en el cuerpo es triste de veras ver como toda la gente anda corriendo pero nunca está con padre como dicen van a las iglesias y no piden al padre exigen al padre y los maestros dicen para merecer las cosas hay que ganarlo realmente el conocer toda esta enciclopedia que nos dejaron los maestros y taritas nosotros cada día nos llenamos de conocimiento para poder transmitir que debemos de tener la calma debemos tener la humildad de reconocer nuestros errores porque de los errores se aprende de los errores son para no volverlos a cometer padre nos perdona sí pero no hay que repetir los errores porque si no puede ser peor en realidad todo este conocimiento lo podemos transmitir a la gente y la gente tiene que comprender que todos todos fuimos creados con esta partícula divina de sabiduría de crecer cada día más en amor en luz crear la fuerza para fortalecernos cada vez y agarrados de la mano soñar cosas hermosas soñar que podemos hacer estos sueños realidad y por qué no soñar que mucha gente va a cambiar si ellos lo quieren está el libre albedrío que padre respeta está la dualidad pero la dualidad es para conocer a lo mejor lo malo y rechazarlo para crecer ese crecimiento debe ser interno ese crecimiento debe ser dentro de uno mismo y por qué no decir mañana voy a cambiar hoy mismo por qué no voy a creer en mí voy a creer en mi padre tengo a mi ángel que siempre me está ayudando que siempre me está llenando de luz que muchas veces aunque se equivoque la gente siempre está ayudando al ser que está cuidando eso lo tiene que saber la gente ya dejar de ser destrucción ya dejar de ser una persona que vive por vivir no ni vive por vivir nada más sobrevive a lo que es la actual humanidad eso ya tiene que quedar atrás el hoy el hoy es amar el hoy es amor el hoy es conocer a nuestro padre que nos espera con los brazos abiertos gracias muchas gracias Humberto por tu aportación muy bueno mi querido Gerardo adelante Gerardo muchas gracias bueno las palabras de este mensaje que el maestro Alan hizo el maestro Alan nos comparte a través del hermano Gerardo y retroalimenta con lo que mis hermanos acaban de decir me da esta esta reflexión hermanos míos sabemos que estamos en la escuela de la vida en una dualidad con todo tipo de situaciones que nos suman sabemos que tenemos un libre albedrío pero ya ya se acabó el tiempo para seguir viviendo de esa vida en ese estilo de vida ahora es el tiempo de entender que el cambio es ahorita hay que dejar de cargar ese pasado que lo traemos cargando con un costal siempre estamos hablando del pasado siempre estamos hablando y preocuparnos de lo que va a suceder mañana o en un futuro en vez de vivir plenamente el solo por hoy solo por hoy hermanos míos los invito a que estos conocimientos que se les están compartiendo en este programa los entiendan y los lleven a su vida diaria para que sea se conviertan en sabiduría se conviertan en acción hermanos míos ya basta hermanos míos basta que vivamos en automático y digo en automático porque estamos viviendo por vivir comer por comer por pensar todo lo hacemos por nuestro propio interés instintivo pero hay que recordar hermanos míos que somos co-creadores todos somos somos magos porque el poder de nuestras palabras y nuestros pensamientos se hace en acción pero desafortunadamente muchos con ese don de esa magia de la co-creación porque provenimos de la fuente creadora ¿sí? se vive en juzgamientos en tristezas en enfermedades en odios en egos en vez de utilizar ese don de la co-creación viviendo en amor en amor en respeto a uno mismo y al prójimo y a todas las formas de vida ya sabemos que el ser humano por naturaleza siente piensa habla se expresa en la acción pero no de una manera consciente esta palabra utilizada vivir pensar sentir actuar conscientemente cuando el significado más que esa palabra el significado es el amor el respeto a nosotros mismos y a los demás que esta enseñanza estos principios de amor y de vida que sean sean hábitos convertirlos en hábito todos los días para que sean parte de nuestro alimento y entender que el alimento no solamente entra por los ojos no solamente entra por la boca entra en el abrazo entra en el amor entra en el oído a todos esos mensajes que nos están dando para llevarlos a la práctica mis queridos hermanos es el momento de desaprender quitar todas esas palabras yo no sé quién sabe a lo mejor hubiera tengo miedo y tantas tantas palabras que van relacionadas con acciones que demeritan nuestra verdadera esencia es el momento de decir me amo quiero voy a lograr queremos hablar de cambio de conciencia cuando solamente escuchamos y entendemos pero hay que llevar a la práctica esta información que es el sentido el secreto de la vida el amor para realmente estar a la medida de los nuevos tiempos que es vibrar en el amor como cuando éramos niños con esa pureza con esa inocencia tenemos la capacidad de regresar con este con este nuevo aprendizaje en respetarnos a unos a los otros y respetar todas las formas de vida y el maestro Alaniso y otros maestros nos han dicho que se tienen que dejar las carnes porque hay que respetar a los lo que nosotros decíamos animalitos son nuestros hermanos menores y son parte del ecosistema que nos da vida tenemos que dar ya un alto a ese consumo de estos de estos seres porque estamos consumiendo una energía de cadáver una energía de muerte una energía de dolor de sacrificio entonces de qué manera vamos a empoderar esa 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 conciencia en nuestro sentir en nuestro pensar en nuestro diario vivir si somos victimarios de esos hermanitos entonces hermanos ya no se trata de seguir entendiendo esa dualidad ya esa dualidad ya hay que dejarlo como en el ayer y en el ahora es empezar una nueva vida con todo este conocimiento que se está compartiendo para encontrar el sentido de la vida y llevarlo en nuestro corazón y en nuestros actos de todos los días y solamente de esta manera vamos a poder dar un salto de conciencia vamos a poder dar un salto cuántico estar a la altura de la nueva humanidad porque la quinta dimensión no es cambiarnos de poquito es un cambio de frecuencia de actitud en este planeta todavía se nos está dando la oportunidad de vivir vibrar a alta frecuencia entonces un salto de conciencia es vivir es llevar a la práctica todos estos preceptos que nos están trayendo que no es nada nuevo pero nos están recordando estos principios que sustentan en verdad una vida consciente en sentimiento en pensamiento en palabra y en actitud hermanos míos y un salto cuántico es cuando hemos logrado escalar un peldaño más al aplicar ese conocimiento ese amor en la forma que nos están enseñando entonces hermanos los tiempos son muy valiosos dejemos la oscuridad el juzgamiento dejemos la mediocridad y ahora es el momento de empoderarnos con ese gran Dios que está en nuestros corazones y con esa capacidad que tenemos todos para ser todos uno para amarnos los unos a los otros y respetar todas las formas de vida y estar a lo que el Padre quiere para todos nosotros todos unidos en una sola conciencia en un solo corazón amarnos los unos a los otros gracias hermano Gerardo gracias por tu aportación muy bello querida Sonia ¿quieres decir algo? bueno voy a recalcar mucho de lo que los hermanos han dicho y es cierto ya se va a cerrar un ciclo de 25.920 años en que el Padre nos permitió llegar aquí a la tierra pero lo que hicimos encarnación tras encarnación cada día se hace se hace más daño no hay respeto no hay amor hoy día tenemos guerra por aquí guerra por allá matándose unos a otros si uno ve noticias es aterrador los niños muriéndose por desnutrición cerrando cada día más a toda esta gente para exterminarla es muy triste muy triste pero el Padre nos dice hay que ser vida hay que ser amor hay que crear y nosotros pedimos ver como ver en toda esta destrucción pero aún así tenemos ese privilegio de que nos permite ver este ver es ampliar nuestra visión y ayudar ayudar a que este conocimiento se esparza a que este conocimiento llegue a todos los rincones del mundo para que para que aprendan el respeto el respeto hacia sí mismos y cuando aprendan a amarse van a amar a los demás y van a amar a quien tanto daño le hacemos a nuestros hermanitos menores porque los comemos como gran cosa oh que rico un pedacito de carne que rico un pedacito de pollo y no viendo que ellos también tienen alma que el Padre los puso aquí para hacer nuestra compañía y a causa de el sacrificio de ellos es que hay tanta enfermedad por eso el ser humano se está muriendo cada rato por tanta carne que come perdonen hermanos perdonen pero esa es la verdad se están muriendo de cáncer de enfermedades diferentes porque lo que se están comiendo es una un ser podrido los animalitos no tienen la culpa porque si ustedes ven videos que hay ven el sufrimiento de ellos cuando van para los mataderos ellos lloran ellos sufren a los terneros cuando los desprenden de sus madres sus madres se les vienen las lágrimas porque ellos sienten igual que nosotros por favor empiecen a dar ese cambio a dar ese salto de por ahí un poquito y el primer salto que tienen que dar es amén 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 para que puedan amar sus familias amén para que puedan amar a sus padres a sus madres a sus hijos y de ahí empiecen a respetar toda vida toda vida porque eso es lo que los maestros nos enseñan y después de ahí podrán ver cosas maravillosas porque el amor que el padre nos ha dado es infinito y eterno un amor puro un amor que no tiene medidas un amor que no tiene espacio nos ama tanto que nos hizo eternos eternos para siempre y yo les digo amense amense y verán que van a cambiar sus vidas aún en esta tierra que es tan difícil y que tenemos la dualidad pero si aprendemos a amarnos podemos amar a los demás amense amense esa es mi recomendación amense así es mi sonido necesitamos hacer ese cambio muy bien continuamos dice si un ser desea desea vivir que no ingiera muerte si un ser desea conocerse y darse vida que se respete y se le dé la oportunidad de crear para sí una fuerza que es la de conocer la vida que si existen en otras dimensiones y que no ve por ser una mente que no razona y no puede darse tan solo vida si desea crear y poner en su mente esa fuerza que le puede dar la más grande y así conocer la vida que si existe a su alrededor pero que no puede percibirla porque se ha convertido en un ser que se mutila al no darse en todo momento vida es darse la oportunidad de convertir todos y cada uno de sus pensamientos en vida vivir amarse y amar a todo lo que le rodea viendo que cada ser que existe fue creado por el amor y al amarlo es como se puede ver como un ser que al amar le da su ser y con él puede ser únicamente vida vida que proyecta con su forma de existir y al no transmitir violencia vida que da cuando al comprender a sus semejantes no le juzga ni cree que puede criticar a sus actos destruyendo la imagen de quien necesite un poco de comprensión y así de vida vida es amarse respetarse con sus pensamientos y sus actos que le hacen sentirse orgulloso de ser una mente que nunca hace daño y con ello a sí mismo se da la fuerza que le puede mostrar la verdad por la que existe querida Francis adelante el padre nuestro padre creador nos creó como mentes para que pudiéramos por medio de la mente crear pero no razona el ser humano y antes de pensar hay que razonar en lo que estamos pensando la mente no para de pensar nos acostamos preocupados o con alguna situación difícil cansados estresados bolidos borrachos en fin y que pasa no razonamos seguimos pensando en los problemas en las carencias en esto vamos a preguntarnos por qué existe tanto daño por qué existe tanta deforestación en el planeta por qué existe tanta matanza a los animalitos por qué existe tanto dolor en la tierra por qué existen las guerras por qué existen yo tengo más que tú y por eso soy más por qué porque todo esto en ser humano lo hemos creado a través de 25.920 años porque si pensamos y razonamos no lo haríamos si alguien se sienta a comer un pedazo de carne y piensa y razona no se lo come hemos vivido en una total y absoluta ignorancia del conocimiento de la verdad ahora es tiempo de cambiar ahora es tiempo de pensar y razonar qué es lo que quiere ser vida o muerte qué es lo que quiere ser calma o angustia todas las carencias de amor de dinero de todo está aquí en la mente ¿por qué? porque no creemos en nosotros mismos si nos pensamos si pensamos y razonamos ¿por qué vivimos esa situación? es porque traemos cosas del pasado porque pensamos en que no nos no nos sentimos merecedores las iglesias están llenas los templos están llenos y le piden al Padre pero ¿qué damos nosotros a cambio? ¿qué damos? ¿queremos que nos den? claro hay muchas cosas que hemos incluso heredado pero aquí y ahora es el tiempo de cambiar aquí y ahora nos están dando la oportunidad de generar un cambio individual para ser dignos hijos del Padre para seguir adelante para creer para crear para hacer vida amemos nuestro cuerpo razonemos lo que queremos lo que pensamos piensen y razonen ¿qué les hace daño? ¿por qué me va mal? ¿por qué me estoy tomando una copa de alcohol? ¿para qué? ¿para emborracharme? ¿a quién le estoy haciendo daño? a mí mismo ¿a quién le hago daño cuando como un pedazo de carne? a mí mismo ¿a quién le hago daño cuando juicio juzgo critico y condeno a mí mismo? y luego de que cometemos unos errores luego de que las personas se enferman adquieren enfermedades tan tremendas que existen ahora porque también las creamos estamos pide y pide al padre y recibe en los hospitales están llenos de personas que tienen enfermedades que salen y salen y hay veces son desconocidas para los doctores y no saben ni cómo curarlas ¿quiénes son los creadores de todo esto? pensemos y razonemos nosotros mismos si pensamos y razonamos nos vamos a dar cuenta de que vivimos en un mundo que nosotros mismos hemos enfermado vivimos en una sociedad que nosotros hemos enfermado por nuestras faltas creencias del no puedo no tengo pobrecito de mí él tiene más que yo es que él sí puede es que yo no puedo es que tengo que vivir sometido no es así ya es tiempo de despertar por favor a toda acción hay una reacción si yo acciono amándome y lo hago con mis buenos pensamientos con mi paz interior con calma con mesura pensando y razonando porque mi padre me creó como mente me dio un cuerpo porque tengo que tener un cuerpo en esta tercera dimensión entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pensar y razonar si existen las enfermedades es por algo si los campos ya no tienen siembra la gente ya no siembra es por algo ¿quién lo está provocando? ¿quién piensa en que el dinero el dinero como dicen los maestros ustedes crearon esa situación pintando unos papelitos de colores y poniéndole una cantidad ahí y es el dinero cuando ustedes tienen la tierra para sembrar nosotros ellos dicen nosotros nos alimentamos de los frutos que la tierra nos da porque amamos y respetamos la tierra comemos lo justo y todos nos compartimos ¿por qué? ¿por qué vivimos en una sociedad enferma? porque hay que ser responsables nosotros creamos todo esto ya es tiempo aquí y ahora es tiempo de despertar es tiempo de creer es tiempo de crear es tiempo de ser vida es tiempo de razonar de pensar y de ser libres libres para amar para vivir para crear para ser vida y para estar con los maestros en este bendito cambio y pasar a la quinta y sexta dimensión así es muy cierto mi Francis adelante mi querido Humberto si supiéramos cuantas oportunidades hemos tenido de evolucionar porque sabemos que hay cambios cada dos mil años cada cinco mil doscientos años y este cambio que viene es de veinticinco mil novecientos veinte años ¿qué quiere decir? que hemos tenido muchísimas vidas a lo mejor miles de vidas ¿y qué hemos hecho? ¿por qué estamos batallando para salir de esta tercera dimensión? en realidad cada nueva oportunidad de nacer nuevamente es una oportunidad para mejorar todo lo que hemos hecho mal nosotros tenemos la oportunidad ya después de aprender todo lo que los maestros y taristas nos dejaron de tener ese conocimiento de poder transmitir ese conocimiento pero ¿cuánta gente no sabe que hay la reencarnación? ¿cuánta gente no sabe que cada oportunidad es una nueva vida para poder solucionar o mejorar cosas que hemos dejado pendientes? yo le digo yo le digo a la gente que aquí y ahora tenemos que cambiar ya ya no hay tiempo son tantas vidas que hemos tenido y que debemos de ser afortunados deben de ser fíjese afortunados de que están vivos ¿por qué? porque la gente que parte ya no puede hacer nada ya como haya sido agarra su dirección y de acuerdo como sea pero pueden agarrar los maestros y llevárselos a estudiar o puede ser lo contrario o tanta alma que está vagando todavía esa gente o esas almas ya no pueden hacer nada y los que están ahorita aquí todavía pueden hacer este cambio para poder buscar una evolución o para no perderse en los planetas negativos en realidad debemos darnos cuenta que los maestros maestro Jesús nuestra gran madre a través de esta aritación nos dan la oportunidad de de tomar conciencia de conocernos de amarnos de respetarnos de tener comprensión hacia nuestros semejantes de tener ese conocimiento para poderlo transmitir el cambio es ya el cambio es hoy y que no se espere la gente a ver lo que tenga que pasar puede ser cosas terribles que no tiene caso ni mencionarlo pero lo más terrible es no ser evolución ser involución tenemos una tarea muy grande pero ya tenemos el conocimiento y crecemos cada día más en amor en comprensión en tener una mente limpia para poder decir a nuestros hermanos amense crean en ustedes crean en el padre que nos ama crean en sustancias de la guarda que están siempre están esperando que recurran a ellos para poder ayudar y a veces sin saberlo nos ayudan pero ya conociéndolos podemos hablar con ellos agradeciéndoles que siempre han estado con nosotros amarlos y respetarlos todo eso la gente tiene que saberlo no pensar que porque no ve porque no vea a los maestros porque no vea a nuestra madre o maestro Jesús que no es cierto no todo eso es cierto todo eso es una verdad esa verdad es la que estamos transmitiendo en estos programas y más programas que hay esa verdad de quiénes somos de dónde venimos a qué venimos y hacia dónde vamos dejar a un lado los rencores dejar a un lado de criticar de juzgar porque el ser vida es respetar toda la creación del padre y el de comer muerte no quiere decir nada más la carne de los animalitos pobrecitos que ellos también tienen el derecho de evolucionar de comer muerte también es el de criticar el de chismear el de ofender el de hacer daño eso también es cosa negativa eso se tiene que acabar eso se tiene ya que terminar y que la gente comprenda que los juegos destruyen destruyen su luz destruyen su conocimiento divino tienen que acercarse a padres tienen que acercarse a ellos mismos saber que todos tenemos esa partícula divina y que esa partícula divina nos da la eternidad pero una eternidad llena de luz de amor para pensar para razonar para creer para crear para hacer realidad los sueños y poder rescatar a muchos a mucha gente a muchos hijos de nuestro padre que no quiere perder es la oportunidad de que el ser humano aprenda a que vino porque está aquí y que puede ser evolucionado gracias muchas gracias Humberto perfecto mi querido Gerardo adelante por favor Gerardo creo que tu micrófono ya bueno pues yo estoy este muy emocionado con todo lo que se ha compartido a través del mensaje del maestro Daniso y de cada uno de ustedes hermanos y me hace discernir hermanos de esta manera ya ya no hay que dejar para mañana lo que hoy podemos hacer siempre todo lo aplazamos para el día de mañana y los días pasan y pasan cuando los tiempos ya han culminado y todavía nos están dando un pequeño destratiempo para recordar lo grandioso que hay en nosotros y dar un paso atrás a la evolución y empezar a evolucionar nuevamente y dejando ya a un lado esa dualidad y ese libre albedrío sin embargo todavía lo seguimos posponiendo día a día porque hay tantas enfermedades porque hay escasez de agua porque hay fenómenos naturales que están haciendo desastres en el planeta todo eso tiene que ver con nuestra falta de respeto a la madre tierra en todos sus recursos esto tiene que ver con la falta de respeto hacia todas las formas de vida de las diferentes manifestaciones de nuestros hermanos menores pues estamos consumiendo todo hasta nuestro propio hogar que es esta madre tierra que fue hecha con una con un gran amor para los hijos de mi padre que nos ha sembrado en este planeta tierra y aún así no lo entendemos y aún si seguimos viviendo de manera inconsciente con tristeza con resentimiento con apegos con adicciones hasta cuándo hermanos hasta cuándo verdaderamente el que quiera ser parte de este cambio porque todos están invitados todos los que son hijos de nuestro padre universal y que hemos sido dos sembrados en esta experiencia de vida en este planeta tierra somos invitados y la responsabilidad y el beneficio y la dicha es personal no es por humanidad no es por planeta es por cada uno de ustedes es el momento que dejemos a un lado todos esos pensamientos todos esos principios paradigmas resentimientos cargos de conciencia que nos han alejado verdaderamente de la esencia de nuestro padre en este planeta tierra y la oportunidad que nos esté dando hermanos míos todos los que están escuchando este programa y que van a escuchar yo les pregunto hermanos míos en este momento en este lugar en este programa están dispuestos a que yo los guíe para que todos los que tenemos que soltar el consumo de carnes el consumo de esos hermanitos menores que es la grandeza de vida para nosotros y que no lo hemos valorado están dispuestos el día de hoy a que yo los guíe de manera breve a que se renuncie a ese consumo inconsciente de estos animalitos y que hemos sido consumidores de su sufrimiento de la vibración de la muerte están dispuestos a hacer ese compromiso en estos instantes levanten la mano hermanos míos muy bien repitan estas palabras hermanitos míos yo ya es un hombre completo el día de hoy en este lugar en este instante decido determinantemente decido divinamente unificarme y conciliarme por todo el consumo inconsciente que he hecho en mi vida por consumir por alimentarme de la carne del alma de todo animalito que de manera inconsciente lo llevé a mi boca para mi alimentación biológica en estos instantes entiendo y acepto y pido perdón a todos esos animalitos que consumí de manera inconsciente les pido perdón les mando mucho amor mucha luz en sus procesos evolutivos y en este instante yo digan su nombre completo decido determinantemente dejar de consumir a estos hermanitos menores que son parte de la creación y del sustento de vida en nuestra forma de vida en esta experiencia en este planeta tierra por lo tanto decidido está hecho está amén 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 espero verdaderamente hermanos que todos empezando por mí y por todos hagamos ese cambio porque ya no hay tiempo de ir paulatinamente ni poco a poco sino es el ya el aquí en el ahora gracias hermano por permitirme compartir esto que no lo había pensado pero se dio así es y así debe de ser mi querido Gerardo porque así somos nos llega a través de nosotros nos habla estos grandes ángeles bellos y hermosos y bueno compañeros y amigos y hermanos yo les digo somos energía somos luz somos creados por este gran padre completamente debemos debemos de respetar este templo que es nuestro yo debo de quererlo yo debo de de cuidarlo de respetarlo conoceme a mí mismo y qué tengo que hacer pues darme lo mejor si si quiero razonar y quiero ver y quiero llegar más lejos por lo menos debo de pensar de que toda criatura está hecha por el mismo padre por esta gran y bella y hermosa energía yo no tengo ni el derecho de poder aniquilar esas pequeñas criaturas no tengo yo el derecho además sabemos de antemano no nos engañemos que realmente al comernos estas criaturas ya cuando están muertas completamente nos estamos poniendo en nuestro cuerpo tantas enfermedades de todas las enfermedades que ustedes conocen esas son de ahí provienen aparte de que a veces nosotros criticamos nos enojamos no tenemos control de emociones todo eso nos lo ocasionamos nosotros mismos debemos de pensar de que nuestro cambio tiene que ser primero en nosotros para poder evolucionar y poder ayudar a los demás pongamos conciencia en ello por favor bueno continuamos dice ser mente y creer en sí mismo es nunca ser alguien que pueda herir a otro nunca tener un pensamiento de destrucción hacia sus semejantes y así ser quien proyecte amor y comprensión hacia todos y cada uno de los seres que le rodean para creer en sí mismo siempre se debe tener un pensamiento de amor hacia todo ser que le rodea nunca juzgar creyendo que puede saber el por qué un ser está irascible porque tal vez es un ser que en ese momento necesita un poco de ayuda y de comprensión comprensión para tratar de entenderle y no y no contestar a la agresión que le proyecta porque tal vez únicamente está pidiendo que se le ame y se le comprenda si se logra hacer comprensión y ayuda se dará a sí mismo fuerza y con esa fuerza podrá convertirse en vida y así obtener la luz que se desea para conocer la luz que le rodea y que es la que le dará la fuerza para que nunca le bloqueen un solo pensamiento de destrucción y así pueda ver crear y conocer la fuerza del amor que le rodea si es vida ante todo podrá liberar su espíritu y si aprende a liberarlo será un ser que se proyecte hacia las dimensiones que sí existen y que le dará la verdad del porqué como un ser de luz existe su ser adelante mi Francis si mira estaba yo pensando este no sé yo creo que tú te acuerdas Alex no sé si tú te acuerdas Humberto a una pareja de personas que que fueron a ver a Sarita y ellos tenían criaderos de venaditos si te acuerdas tenían criaderos de venaditos escucharon inclusive también están ahí sí muy bonito bueno fueron a ver a Sarita y le dijeron eso que qué pasaba que ellos vendían venaditos y todo también para el consumo de carne y entonces pero qué iban a hacer con este o con este negocio y Sarita les dijo que no podían seguir vendiendo ni creando a los venaditos para venderlos para consumo de los humanos entonces había una piel ahí se fueron ellos se fueron y este y regresaron con Sarita luego luego porque en una piel amaneció el rostro del maestro Jesús con la corona así todo lleno de sangre en sangre impactante por ahí debemos de tener la la foto y este y mostrárselas y ellos llegaron espantados con Sarita y les dijeron es que mira lo que apareció en esta piel este y les dijo el maestro les dijo eso mismo es lo que sienten los animales cuando los mata exactamente así es en realidad que impresionante es que nosotros al padre le pedimos vida cuando nos hemos enfermado cuando las personas pasan por unas enfermedades graves y todo les piden salud les piden vida los doctores en lo que pueden ayudan pero no pueden ayudar más de lo que la persona no quiere hacer el ser humano está acostumbrado a que le den a que le hagan a que le curen a atiborrarlo de medicamentos luego no saben ni siquiera lo que se están tomando hay medicamentos que están alterados ahora hoy por hoy ya cualquier medicamento está alterado ya no saben ni siquiera lo que está tomando no existe la cura ahí la van pasando ahí la van pasando ahí la van pasando y que porque el ser humano está viviendo esto oye francés ahorita que mencionaste esto me recordaste no sé si este gerardo o humberto en ocasiones vieron un video muy bello que hicieron es una tienda como un supermercado va entrando a la persona y se asombra dice pero está completamente todo lleno de frutas verduras semillas impresionante todo bien acomodado bien arreglado pero muy grande dice vaya hasta que veo la real farmacia si se puede pensar la farmacia está toda basada a todo ello si claro 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 los mismos maestros mira los mismos maestros miden de dos metros y medio tres metros el maestro alistro mide cuatro metros el maestro alistro creo que mide dos metros y medio o sea todos son enormes y dicen a ver nosotros nosotros alimentamos nuestro cuerpo con lo que nos da la tierra lo dije hace un momento pero es una tierra que aman es una tierra que cuidan es una tierra que les da los minerales y todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar sano ahora ya no hay siembras ahora existen tantas cosas tan tan este ponen este como se llaman esos que ya no son naturales químicos y todo eso y todo eso va a nuestro cuerpo a nuestro organismo y ahí a una ley el pedacito de pescado de carne de pollo lo que sea entonces ¿qué estamos haciendo? vivíamos de verdad en la ignorancia del conocimiento de la verdad este mensaje y esta enciclopedia que nos están dando los maestros ahí el que busca encuentra y va a encontrar todo lo que necesite para generar un cambio el maestro Alani solo dijo aunque tengan uno solo uno solo de los mensajes o una sola meditación con una sola que tengan nosotros vamos a hacer que ahí escuchen todo lo que necesitan para cambiar porque cada que lo pongan van a escuchar cosas diferentes dijeron que había magia ahí ¿verdad? exactamente y se ha visto y se ha visto ¿por qué? porque ellos también están conscientes que hay personas que no tienen dinero para comprarlos pero afortunadamente ahorita ya hay mucha información en los medios de internet y todo eso entonces nos los están dando porque nos están dando la oportunidad de generar este cambio en nuestras vidas en nuestro entorno con nuestros hijos con nuestros seres queridos habrá quien se rehúse no importa vuélvanse un ejemplo vuélvanse un ejemplo solitos van a cambiar los maestros los maestros nos están dando la oportunidad a todos a todos pero ya estamos en los tiempos ya estamos en los tiempos de este cambio no hay peor ciego que el que no quiere ver veamos lo que está pasando en el mundo veamos hay enfermedades que antes ni existían ahora hay hay nombres tan raros ahora tiene que los mismos doctores dicen ¿y ahora y esto qué es? ¿por qué? porque el ser humano lo ha creado con sus actitudes con sus malos humores con su mal genio con el mal manejo de sus emociones con el odio con el resentimiento con la angustia con el dolor con todo eso incluso incluso también todas estas sectas que hay de obscuridad todo eso ha enfermado la tierra todo eso ha enfermado el a la humanidad ¿por qué? por poder y por dinero esos papelitos que pintaron van a dejar de existir el oro va a volver a su lugar porque el ser humano le dio el valor pero realmente pertenece a los minerales de la tierra que también la han saqueado la plata las piedras las piedras preciosas todo va a volver a la tierra en este cambio cuando alguien se va ¿qué se lleva? el dolor el sufrimiento la angustia que pasó por una enfermedad por un hospital y que les da miedo ay me voy a morir también deben de conocer que la vida existe después de la vida y que somos seres eternos que podemos generar un cambio para vivir en paz eternos en amor en vida siendo mentes creadoras porque así el Padre nos creó no vivir para la oscuridad porque sí se van y regresan pero regresan a donde pertenecían sea bueno o no sea bueno hasta que cada quien elige generar un cambio en su vida entonces habrán lo que es la libertad el amor y la clave para cambiar es el amor así es y siempre será así querido Humberto adelante por favor sí muchas veces me preguntan más bien en el anexo que existía el infierno y alguien comentó que ya lo que se está viviendo en la tierra es un infierno y yo les dije es que existen las cosas los lugares negativos y dicen los maestros que lo que se ve en la tierra es poco a lo que en realidad son en estos lugares oscuros y negativos ¿qué quiere decir esto? que en realidad no por miedo se tienen que arrepentir no por miedo tienen que encontrar el amor dentro de el cambio el cambio es de verdad de un sentimiento limpio y puro de encontrar una verdad que existe en cada uno de encontrar ese padre que sabemos que a veces lo buscan en el cielo o en una iglesia cuando está dentro de nosotros por esa partícula divina que nos dio en realidad el cambio es ya como ustedes dicen dicen los maestros ya los planetas están alineados la tierra es la única que falta de alinearse dice y no podemos dejar que se destruya porque esta tierra ya pudo haber reventado pudo haber explotado y sin embargo gracias a los maestros a nuestra madre a nuestros padres están protegiendo están aguantando todo lo que puede pasar no esperemos no esperemos hasta que pasen las cosas para el cambio el cambio es ya el cambio es hoy el cambio está dentro de nosotros es encontrarnos a nosotros mismos ese amor que que padre con este nos creó con este amor con esa luz con una mente limpia con una mente para para crear cosas maravillosas la humanidad tiene que comprender tiene que comprender que todavía están aquí porque ya partiendo tienen que agarrar la dirección que llevan o pueden irse a los lugares oscuros o pueden irse a repetir otro ciclo de 25 mil 920 años pero lo mejor lo mejor es evolucionar y por qué no poder ver a los maestros a nuestra gran madre a nuestro Jesús y escuchar al padre o inclusive vernos eso es lo que el padre quiere que sus hijos regresen a él pero no por miedo no por temor sino encontrando el verdadero amor que está dentro de uno mismo gracias gracias Humberto muy bonito adelante mi queridísimo Gerardo reiterando un poquito más en el consumo de los animalitos nuestros hermanos menores sabemos que el consumirlo nos da cierta cantidad de proteínas que nos ayudan a nuestra nutrición biológica sin embargo es más el daño que nos hace que esa cantidad de proteínas que recibimos porque no solamente recibimos esas proteínas que aparentemente nos benefician sino estamos consumiendo ese dolor ese beneficio esa violación ese ultraje a un ser de vida y que tiene alma entonces esto va más allá por lo tanto hay que preocuparnos también por entender todo ese conocimiento en el tema de la nutrición donde como los vegetales frutos semillas son portadores de proteínas y que realmente no necesitamos del consumo de estos animalitos porque más que el beneficio nos afecta en nuestra salud con todo el sufrimiento con todo lo que implica consumir estos hermanitos entonces verdaderamente les deseo que todos los que hagan ha hecho ya su compromiso lo llevemos a cabo que no sea una promesa simplemente porque el hecho de querer venir a esta experiencia de vida fue una oportunidad que se nos dio y que decidimos venir a esta forma de vida de dualidad pero que creen mis hermanos ya es el tiempo de presentar nuestro examen para pasar a una nueva era a una nueva frecuencia que nos acerque más a lo que el padre quiere a su voluntad de él y ese examen nos lo están dando ya con las respuestas en esta en estos mensajes que nos están compartiendo los grandes maestros como el maestro Alanis y todos los seres cósmicos vienen a darnos cuál es la respuesta a este examen para verdaderamente dar un cambio de conciencia no solamente en entendimiento en actitud de la vida diaria y todo es el amor a uno mismo pero también a los demás entender que nuestros grandes enemigos medianos o pequeños enemigos o la gente que nos ama son grandes maestros para entender el cambio de actitud que debemos de tener porque el amor da amor la luz da luz da la plenitud entonces hermanos no dejemos para mañana lo que hoy podemos hacer en esa unificación con nosotros mismos y toda actitud inadecuada de cualquier hermano no tomarlo como algo personal todo ataque que recibíamos del prójimo hay que entenderlo ese vacío esa tristeza ese resentimiento pero si nosotros le compartimos una sonrisa en decir no estás solo aquí estamos ven te invito a vibrar en el amor te invito a vivir en plenitud de lo que es la verdadera vida que es el amor el amor del padre en nosotros a través de esos principios de esos preceptos el padre a través de estos hermanos nos están haciendo llegar que más queremos queridos hermanos hay que tomar estos mensajes y llevarlos a nuestra vida diaria pero en una congruencia porque el ser humano sienta siente piensa habla actúa este conocimiento que nos están dando llevarlo en esas formas para verdaderamente ser congruentes en lo que sentimos pensamos hablamos y hacemos y esa congruencia basada en el amor en el amor que tenemos para darnos todos y ser todos uno verdaderamente haremos el cambio que queremos ver en el mundo y el ejemplo empiezo con cada uno de nosotros para ser todos uno hermanos míos gracias muy bonito Gerard fíjate que me gusta mucho la forma que lo que lo explicaste este gran examen y que esas gran respuestas nos las está dando los grandes maestros y este y es verdad porque esta enseñanza que nos están dando ellos siempre han venido en todo en todas las épocas de la tierra de todas de todo por muchísimos siglos han estado veniendo ayudándose al humano a despertar a darnos cuenta de quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo aquí quién fue lo que nos quién fue quien nos creó pero la forma que tú lo dijiste me gusta muchísimo porque también este la respuesta está ahí no nos están pidiendo que hagamos un sacrificio para poder estar preparados y poder pasar a esta quinta dimensión o a lo mejor más pero aquí están todas las respuestas y que nos permitan a nosotros poder ayudarlos y nosotros mismos también seguir preparándonos para este gran cambio hagámoslo preparémonos y ayudemos mutuamente aquí está aquí lo tenemos debemos estar bien contentos de que tenemos aquí esta enciclopedia que mi sarita y los grandes maestros nos lo dieron queremos queremos expandirlo por todos lados queremos compartirlos para que realmente estemos bien preparados así gracias este mi Gerardo muy bonito hermano quiero agregar algo adelante por favor porque así lo siento en mi corazón en estos momentos y se me pide que lo manifieste esa gran enciclopedia de mensajes del gran conocimiento que nos va a ayudar a reencontrarnos y para ser todos uno no tiene precio eso no se vende eso no tiene marca eso es amor amor a través de los preceptos que nos dan los maestros y debemos de expandirlo a toda la humanidad y recorriendo las palabras de la hermana Sarita cuando cuando se presentó este en mi bueno en Ciudad Guzmán yo estaba en un momento de reflexión donde me dice yo no necesito de homenajes el mejor homenaje que pueden hacer al padre a los maestros es que lleven todos esos mensajes que compartí y que esa era mi misión y prepárense porque ahora los tiempos son fuertes y ya no estoy allá pero estoy aquí con ellos y vamos a llegar a todos los corazones a todas las mentes que se den la oportunidad de llevar a cabo esos mensajes entonces es un regalo es un regalo que nos dan los maestros a través del padre un regalo que no tiene precio que no tiene marca la marca es el amor del padre para activar esa chispa divina que todos tenemos con esta gran enciclopedia de mensajes que nos han dado porque el padre así lo ha pedido lo digo con mucho amor y mucho respeto a veces a todo le queremos poner precio a todo queremos sacarle provecho hay que sacar el provecho que nos analtece como verdaderos hijos de Dios cierto mi Gerardo muy cierto es verdad Gerardo ese mensaje que es de nuestro padre y de estos grandes seres de estos que están a la derecha del padre que están trabajando con el padre que realmente siempre han estado tratando de ayudar a sus hijos a sus hermanos menores que somos nosotros este mensaje es para todos ustedes y todos nosotros que nos están entregando todo nos están pidiendo que realmente cambiemos que ellos están aquí para ayudarnos que nos ayudan a despertar que no sigamos dormidos que no sigamos aquí realmente que nos siga dominando este ser de oscuridad cerremos la puerta a este ser de oscuridad y abramos las puertas a la luz al amor todo lo podemos hacer muchas gracias mi Gerardo gracias a ustedes hermanos continuamos y dice se pide ver ¿qué es ver? ver es conocerse amarse crear a su alrededor vida y así ser una mente que pueda conocerse y con amor vivir en medio de las dimensiones que le proyectarán hacia las más increíbles realidad que es la de traspasar las dimensiones y encontrarse con la luz que hoy le traen a su ser los seres que pueden darle lo que tanto anhela que es la fuerza para crear automáticamente a su alrededor tan solo vida este es un tiempo de cambio únanse para crear vida y nunca más permitan que la débil condición humana pueda hoy contaminarle no aceptar la agresión y ser comprensión nunca sentir el enojo sin que antes exista la comprensión hacia hacia quienes aparentemente le provoca enojo amarle conocerle y darle la fuerza para que se le enseñe el camino del amor que puede mostrarle con equilibrio vivir creer y ser parte del amor que es eterno y que con amor hoy llama a todo ser para que este mundo se convierta en vida y pueda ser un lugar digno para unirse a los mundos que le rodean y que sí son de vida porque los seres que le habitan son evolución y así nunca son muerte ver es verse como vida no permitir que anide en su ser un solo pensamiento que sea de muerte ver amar creer y así crear a su alrededor únicamente luz que se proyecte hacia las dimensiones en las que solo existe el amor si se aprende y se conoce la verdad que le pueda dar esa fuerza que sí posee para que no digo pero que no ve si no hay un control absoluto de sus emociones es como un ser que es mente puede conocer y ver lo que está a su alrededor que le trae tan solo vida adelante mi querida Francis sí nosotros tenemos que tener mucha calma mucha paciencia y sí observarnos detenernos a observarnos día a día pensar porque todo lo que pensamos lo estamos creando todo se manifiesta lo malo y lo bueno toda vida tiene el derecho de cambiar en este momento a todos nos están dando la oportunidad de cambiar de verdad este este mensaje es tiene todo todo lo que el ser humano necesita para generar ese cambio todo lo que el ser humano necesita para saber quién es de dónde viene y hacia dónde va los maestros por medio de Sarita nos dieron un regalo tan hermoso que no tiene precio no tiene precio ahí nos enseñan quiénes somos de dónde venimos cómo podemos generar un cambio en nuestras vidas que somos mente creadora que todo pensamiento positivo o negativo trae consecuencias o buenas o malas que somos dueños de nuestros actos ya sea para bien o para mal que las personas que no quieran cambiar sufren porque quieren está este mensaje como un regalo de amor del Padre hacia nosotros traído por las grandes energías y los maestros prestemos oídos busquemos encontrémoslo escuchémoslo practiquémoslo dense la oportunidad de amarse dense la oportunidad de generar un cambio positivo en sus vidas dense la oportunidad de liberarse y liberar de tanta matanza tantas criaturas inocentes no somos carroñeros los maestros lo dicen los animalitos carroñeros fueron creados por el Padre para comerse las sobras de aquellos que dejaban ya su cuerpo y que ese cuerpo volviera a la tierra hagamos conciencia piensen razonen crean en ustedes mismos ustedes lo pueden hacer todos lo podemos hacer para que cuando los maestros se presenten también nos vean felices y agradecidos por todo este regalo maravilloso que nos están trayendo que hermoso que el maestro Jesús nuestro amado maestro se presente y vea que si aprendimos que no fue en vano que el vino a esta tierra a dejar una huella muy importante para enseñarnos el camino al Padre al amor nuestra gran madre volvámonos uno seamos y creamos en nosotros seamos capaces de generar este cambio en nosotros mismos y seamos un ejemplo para los demás y hablar con los demás y decirle aquí nos encontremos oye porque cambiaste te veo diferente es que estoy haciendo esto es que estoy aprendiendo a amar estoy aprendiendo a respetar mi vida estoy aprendiendo a respetar la vida y la creación del Padre me siento mejor estoy más sano estoy más tranquilo con mi familia todos nos sentamos a la mesa dando gracias por los alimentos que comemos todos estamos en paz los mismos más registros nos dicen no se preocupen porque no tienen dinero el dinero se va a acabar nosotros les vamos a dar todo lo que necesiten para que ustedes a ustedes no les haga falta nada porque vienen tiempos difíciles ya lo estamos viendo pero es precisamente por el cambio que ya está bien ya estamos dentro de este cambio entonces unámonos seamos una sola fuerza con los maestros no le fallemos al maestro Jesús por todo lo que hizo por nosotros demostrémosle que sí que le damos las gracias por este bendito cambio porque él estuvo aquí y nos enseñó el camino para volver a nuestro Padre creado exactamente mi frase nuestro gran maestro Jesús nunca se ha ido siempre ha estado aquí con nosotros amigos y hermanos acuérdense de una cosa nos están observando nos están cuidando quieren saber con quién puede contar quieren contar con el humano para poder ayudar al humano aunque no quieren hacer lo que hace muchísimos siglos muchísimos años estuvieron haciendo siempre quisieron presentarse de alguna u otra forma pero siempre los calificábamos como ángeles arcángeles o dioses y nunca les poníamos atención ahora buscan a lo humano para poder ayudar a lo humano entonces nos están poniendo atención nos están observando quieren ver cómo actuamos cómo estamos cambiando y si estamos demostrando que estamos cambiando ellos con toda la facilidad nos van a ayudar y nos van a extender sus manos y su cariño y nos van a nunca nos va a hacer falta nada y ellos lo prometen y al contrario lo hacen con mucho amor con mucho cariño ellos dicen se lo merecen somos son nuestros hermanos y aquí estamos porque los queremos muchísimo no queremos ver cómo se están destruyendo no queremos ver cómo se están exterminándote ustedes eso es feo es horrible ver que un planeta además más de mi padre que se está exterminando por por el ser humano que ha sido dominado por ese ser de oscuridad no ya llegó el momento de que despierten de que lo hagan a un lado de que se den cuenta la diferencia de que es el bien y que es el mal adelante mi querido Humberto los maestros dicen que hay arriba de tres mil religiones y debemos de saber que padre no tiene religiones las religiones las ha hecho el hombre para el control del mismo hombre mucha gente busca en alguna iglesia en alguna religión texta en libros sagrados cuando en realidad todo está dentro de uno el conocerse uno es ser vida ser vida es respetar todo todo lo que es uno mismo como ser vivo justamente y respetar toda la creación de padre las religiones realmente han hecho mucho daño los libros sagrados no dicen siempre la verdad la verdad es lo que nos han dejado los maestros como enciclopedia la verdad es que nosotros somos hijos de un gran padre que una expansión de amor nos creó con esta partícula divina que tenemos dentro de nosotros la verdad es que somos eternos la verdad es que tenemos una mente para crear para creer para amar la verdad es que podemos transmitir este conocimiento a la humanidad que tanto lo necesita la verdad es que el tiempo es hoy la verdad es que un padre tiene esperanza de recuperar a sus hijos que dejen de destruir que dejen de odiar que dejen de criticar de juzgar de envidiar de desear cosas que realmente no agregan nada a la vida al contrario se destruye con el alcohol con las drogas la verdad es que es una triste realidad esa pero que todo va a cambiar ya este mensaje empiezo a escuchar en varias partes del mundo hay mucho mucha gente estudiando compañeros que están estudiando compañeros que están transmitiendo a lo mejor los mensajes las lecturas de los libros o inclusive resúmenes que empiezan a enviar también resúmenes de esa gran enciproperia que también transmitió Saritra esa es la verdad la verdad es que todo esto se va a difundir en todo el planeta en toda la gente la verdad es que mucha gente va a cambiar la verdad es que la gente tiene que dejar de guiar por sus ángeles por sus hermanos de luz porque siempre siempre están con nosotros y lo han estado durante todo el ciclo de 25.920 años y no nos van a dejar hasta poder evolucionar entonces a todos los que luchan nos escuchan o nos van a ver hay que decirles que la esperanza la esperanza es el cambio el cambio es el amor gracias Humberto muy bonito gracias por tu aportación adelante mi querido Gerardo muchas gracias bueno mis queridos hermanos quiero decirles que efectivamente ya los tiempos han culminado ahora estamos como como formalitos en grandes masas para presentar ese examen esa convocatoria esa respuesta que andamos buscando por todos lados los estamos buscando en diferentes personas en diferentes filosofías diferentes líneas y esa respuesta está tan cerca de nosotros y que es la cercanía que el padre el hijo el espíritu y la madre divina están cerca de nosotros porque no estamos solos y vienen a través de esta representación cósmica de estos hermanos a traer ese conocimiento para decirnos este es el camino esta es la palabra es la acción a que ustedes logren esta evolución porque el padre se lo quiere entonces hermanos la respuesta en que está en cada uno de nosotros y como dice la hermana Sarita a través de los hermanos la clave es el amor el que vibre en amor en actitud en pensamiento en acción para sí mismo pero para los demás estaremos logrando ese salto ese salto de conciencia y el maestro Jesús me sigue pidiendo que sea reiterativo en este mensaje que dijo mis queridos hermanos les recuerdo que ustedes son grandes jueces con ustedes mismos y con su prójimo vibran en total resentimiento y cargos de conciencia y son injustos con ustedes mismos y con su prójimo los hijos de mi padre yo les recuerdo que mi padre es la máxima expresión de amor de perdón para todos ustedes y verdaderamente ustedes vibren de esta manera porque de esta manera es el camino que mi padre ha puesto para ustedes en verdad deseo que ese mensaje del maestro llegue a todos ustedes y entiendan que es el momento de soltar resentimientos tristezas apegos egos soberbia porque eso no tiene que ver con el amor el amor es amarnos a nosotros mismos al prójimo y a toda la a toda la creación que nos da vida y que es parte de nosotros porque somos partes de ese gran universo de esa gran inteligencia de ese amor de ese corazón que es nuestro padre verdaderamente deseo que estas palabras lleguen a todos ustedes y no se queden en palabras sino una invitación a accionar en estos preceptos que nos han dado la clave es el amor con uno mismo con el prójimo y todas las formas de vida como es toda la naturaleza los animalitos la madre tierra porque así el padre nos ha puesto este paraíso que hoy más que nunca tenemos que valorarlo y hoy más que nunca nos da la oportunidad para dar un paso atrás y encontrar ese camino en estos preceptos de vida pasados en el amor gracias gracias a ti Gerardo muy bonito muy bien continuamos y vean chequen esto dice un mundo muerto es aquel mundo en el que la sangre se derrama un ser que se respeta y con amor enseña a otro a respetarse es el que podrá convertirse en la fuerza que da vida y en ningún momento conocer la muerte que hoy a este mundo le destruye hoy hoy los seres de la luz les llaman no olviden que para verles hay que ser tan solo vida y si se les logra el equilibrio y nunca aceptar para sí un solo pensamiento que sea de muerte entonces la luz de su mente se abre y el conocimiento más profundo de su ser lo transforman en vida con amor hoy se les llama y solo con amor es como podrá convertirse a este mundo en vida escuchen esta voz escuchen esa voz que existe a su lado ya que con cada ser que habita en esta tierra existe una mente que desea transformarle en luz en la luz perdón y que le dará la salvación a este mundo y les podrá proyectar hacia las dimensiones que les llaman para que se conozcan y puedan ser partícipes de la luz que les rodea mente es el ser que puede pensar y que puede vivir con un razonamiento que sea tan solo de vida como mentes serán quienes hoy piden con amor y con ese mismo amor podrán ayudar para ser tan solo vida a quienes en sus errores son débiles y no pueden conocer la paz la salud y la fuerza Alaniso y Alan ¿qué opinas mi querida Francis? no es que estos mensajes son de verdad no no sabemos o hemos sabido valorarlos es son evolución son amor son vida son creación son mente son todo estos mensajes nos están dando todo para que nosotros generemos ese cambio que necesitamos en esa tierra los maestros dicen que hablando de tanto derramamiento de sangre que cuando venga el cambio y la limpieza nos vamos a dar cuenta que toda la sangre que se ha derramado va a emerger de la tierra porque van a limpiar en esta tierra va a ser impresionante ver ver eso ellos no van a dejar que este planeta se destruya no lo van a permitir por eso están aquí porque vienen por aquellos que realmente quieran generar un cambio y ellos quieren devolverle a todos sus hijos al padre pero ellos mismos lo han dicho no les vamos a dar nada a nadie que no se lo haya ganado y tenemos realmente que hacer una conversión total de nosotros mismos vivir de hoy en adelante en amor y en unidad vivir para ser libres libres de nuestros errores dejemos de culparnos no nos culpemos por los errores que cometimos en el pasado mejor reconciliémonos por nosotros mismos y aprendamos de todo esto para que podamos evolucionar que todos los errores que hemos cometido las faltas que hemos cometido sirvan para crecer para evolucionar y no volverlas a cometer y cuando se acerque un hermano a nosotros que nos diga cómo le hiciste le contestemos lo hice por amor a mí por amor a la vida que es mi padre porque ahora sé que él está en mí porque mi padre me creó soy vida soy parte de él no está lejos no está allá donde nada más me está observando él está en mí yo soy ese amor yo soy esa paz yo soy esa luz soy esa mente creadora soy ese razonamiento que me hace ver las cosas de diferente forma que me hace pensar y razonar que tengo que tener un buen manejo de mis emociones una paz interior que tengo que tener buenos pensamientos porque mi mente es creadora entonces todo lo que pienso para bien o para mal lo estoy trayendo a la manifestación en mi vida por eso antes de pensar algo negativo o pensar o explotar o hacer cualquier cosa hermanos míos den dos pasos hacia atrás piensen y razonen para que no cometan más daño amense amén y valoren este mensaje que nos traen nuestros hermanos mayores de parte del padre sean conscientes que todos todos somos amados igual por el padre y que todos tenemos la oportunidad la oportunidad de volver a casa junto a él en este bendito cambio y demos gracias todos los días por este cambio y agradecer a nuestros maestros porque están aquí y agradecer a nuestro maestro Jesús a nuestra gran madre a nuestros ángeles de la guarda que han estado con nosotros tantos y tantos años ayudándonos guiándonos y permitámosles ya escucharlos escucharlos y darles las gracias por tanto amor que hemos tenido y que no hemos querido reconocer abramos nuestro corazón a ese amor a esa paz a esa libertad que nos están dando para estar con nuestros maestros e ir de la mano hacia el padre y hacia las grandes energías y de padre gracias maestros gracias gracias por enseñarnos el camino para volver a casa así es muy bien gracias mi francis adelante Humberto debemos de ser tan estrictos como dice Gerardo a través del mensaje que recibió de que no debemos de ser tan estrictos al juzgar ni al juzgar a la gente pero si hay un cambio debe de ser por amor no por miedo no porque padre puede castigar cuando no no castiga ni juzga debe de ser con un con un pensamiento donde dice quiero cambiar la gente me pregunta ¿cómo puedo obtener este cambio? yo le digo haz un alto en tu camino voltea hacia atrás cometiste errores aceptalo no volverlos a cometer y purifica tus pensamientos empieza con eso y de verdad que te van a ayudar y ese cambio viene del amor viene del arrepentimiento que en verdad de corazón lo siento puedes decirle al padre a tus ángeles cometí los errores las equivocaciones pero aprendí y no las vuelvo a cometer empieza a caminar más lento y párate nuevamente y di voy bien o voy mal y así día tras día el cambio no es un día no es de una semana no es de un mes es día tras día el cambio y ellos te van a ver los maestros tus ángeles te van a ver si ese cambio lo dices de corazón y va creciendo el amor dentro de ti avanzar nunca retroceder porque retroceder es volver a caer y esto se trata ya no ni resbalarse siquiera ni quedar separado hay que ir caminando de la mano del padre creyendo razonando amando y empezar ese cambio de corazón no podemos ni pueden engañar a los maestros porque nos escuchan todo lo que pensamos todo lo que decimos todo lo que hacemos todo nos están checando el cambio es el amor y el día es todo gracias gracias Humberto muy bonito adelante mi querido Gerardo por favor a tu micrófono mi Gerardo todo esto que se ha compartido en este hermoso programa y lo digo hermoso porque es hermoso así como la verdad es verdad la luz es la luz la evolución es la evolución este programa es hermoso como hermoso todo el trabajo que están haciendo todos nuestros hermanos que están sembrados en el planeta tierra y que estamos haciendo un trabajo conjunto para ayudar al padre a rescatar lo rescatable salvar lo salvable que son sus hijos nunca es tarde él está dispuesto a perdonarlos cualquiera que haya sido su actitud negativa nefasta o con cualquier otro calificativo les da la oportunidad de revertirse un camino que es el amor a uno mismo al próximo esta transformación planetaria que estamos viviendo yo no lo digo lo dicen hacer sí o sí en la luz solamente la luz en el amor y en la voluntad del padre entonces hermanos hay que estar listos no de palabra no de decisión hay que estar listos accionando ya desde ahorita en el amor a uno mismo al prójimo y a todas las formas de vida seamos el ejemplo que queremos ver en el mundo estemos a la altura que el padre quiere para que todos evolucionemos y el que no está listo se le seguirá amando y se le da otra oportunidad en otro espacio con otros principios porque el padre siempre estará al pendiente de sus hijos pero él quiere la grandeza que logremos esa grandeza que nos está dando en estos tiempos ya aquí está la respuesta a esa ascensión tómela llévenla en la acción con ustedes mismos y con el prójimo gracias hermanos míos por escuchar gracias no escuchamos al hermano Alejandro gracias Gerardo gracias por tu aportación gracias Humberto y Francis y este me gustaría que nos fuéramos a este a saludar y darle las gracias a la gente que nos están saludando y bueno dice José saludos es un gran gusto verlos juntos el tema es interesante Francisca saludos queridos hermanos hermoso hermoso programa bendito sean hoy y siempre salud y a mi hermano especial Gerardo Bellman muchas gracias gracias Francisca Teresa Troncoso perdonen la demora y muchas gracias por esta clase muy agradecida gracias Teresa se te agradece mucho dice Marta dice bendecidas noches para todos muchas gracias por tan hermoso conocimiento Silvia buenas noches a todos una bendición escucharos y aprender de todos ustedes gratitud gracias Silvia se te agradece mucho María Pueblito dice excelente noche muchas gracias María y Gustavo dice buenas noches a todos gracias por compartir ese hermoso conocimiento de los maestros gracias Gustavo Norma León perdón mi hermano amado gracias por esta información y vibrar en amor en amor para que cada uno estemos conectados en unificación mi hermano Gerardo gracias gracias les mando un fuerte abrazo a mi hermano muchas gracias Norma Adriana dice muy buenas noches linda familia gracias infinitas gracias por estos espacios para estudiar y ser cada día mejor gracias desamo intensamente muchas gracias Adriana Alvira dice Pati Barrón y ese razonamiento debe partir del conocimiento que la gran clave está en el amor empezar por amarnos a nosotros mismos porque nadie da lo que no tiene gracias 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 muchas gracias Pati Ángela muy buenas noches gracias Ángela Neira que tal Neira como estas dice bendecida noche para todos quien quien maneja digo que mensaje tan hermoso gracias queridos hermanos gracias Neira muchas gracias Pati otra vez dice los oscuros han manipulado a la humanidad desde hace siglos pero llegó el día de ver oír y hablar son tiempos de cambio y eso y ese cambio hay que provocarlo gracias 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 muchas gracias Pati Barrón es Rafaela buenas noches corazón valerosos gracias por compartir sus aprendizajes y compartir con tanto amor para aprend para aprendernos a amarnos y ya despertemos a la vida del amor bendiciones para todos gracias muchas gracias Rafaela y Pati Barrón es tiempo de ser humano exactamente Pati gracias Agrippina buenas noches gracias por compartir este mensaje de aprendizaje y conocimiento tan puro y perfecto que los maestros le entregaron a nuestra gran maestra Sarita Otero cierto a esta Agrippina muchas gracias ARGT los hospitales cada vez se llenan más y los seres humanos muchos están peor las iglesias cada vez más solas las tierras ya sale siempre aguacate que ya siembran ya solo ya solo siembran aguacates y berries dejemos perder muchos frutos dejamos perder muchos frutos si cierto muchas gracias este AR Rosa Hernández bellísimo esta esta enseñanza de conocimiento y de amor gracias Rosa Teresa muchos saludos gracias Rosa dice el respeto a toda la vida es amarse y a sí mismo y amar aquel es aquel que es el creador del todo gracias familia abrazos de luz amor es la clave muchas gracias Rosa Adriana si este mensaje es para toda la humanidad y no permitir que la oscuridad intervenga su proceso amor es la clave cierto Adriana muchas gracias Miriam nos manda saludos Ángeles Hernández bendecida noche para todos les mando un gran abrazo muchas gracias y Don Agui que tal Don Agui gracias hola Francis saludos a todos y abrazos de luz muchas gracias compañeros y por último Gustavo debemos aprender a pensar tener pensamientos positivos de luz y amor y liberarnos de esos pensamientos de negación que nos tienen atrapados y atorados a la humanidad debemos meditar aquí aquí estar aquí aquí estar la mente muy bien muchas gracias Gustavo se te agradece mucho a toda la gente que nos está escribiendo muchas gracias mi querida Francis quieres decir algo ya para despedirnos quieres decir algo al público pues agradecerles agradecerles que nos escuchen porque esto lo estamos transmitiendo cada uno de nosotros con mucho amor con mucho respeto a Sarita a los maestros y a este hermoso mensaje y que de verdad deseamos todos los que estamos aquí con todo nuestro corazón que cada vez seamos más 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 y más unidos por amor hacia esa gran verdad que es el Padre y las grandes energías y agradecerles también que nos escuchen y que ese granito de arena que aportamos cada uno de nosotros llegue a los corazones de toda la humanidad se les ama y aquí estaremos siempre transmitiendo si nos lo permiten ojalá sea más y más y más gente la que escuche este mensaje para que llegue a todas partes porque lo estamos haciendo con todo nuestro amor con respeto y con todas las ganas para que llegue a a las mentes y corazones de todo el mundo y sepan lo que es realmente vivir en Santa Paz muchas gracias Francisco perfecto adelante querido Humberto tenemos 1113 entre mensajes y meditaciones 110 cursos más de 20 libros o algo así 25 es una enciclopedia tremenda pero tremenda de amor no es escuchar por escuchar no es leer por leer hay que sentirlo dentro de uno hay que practicarlo día a día y cuando ya lo sepamos poder difundir a la gente que lo necesita esta es una tarea diaria llenarnos de este amor hacer la luz crear sueños realidad o crear con el Padre porque somos eternidad y eternidad es evolucionar día a día y el amor es la clave gracias muchas gracias Humberto adelante mi queridísimo Gerardo muchas gracias bueno pues para despedir este programa queridos hermanos quiero decirles que gracias muchas gracias por escuchar a todos mis hermanos que hemos hecho este trabajo de hermandad de amor hacia el Padre y hacia todos ustedes el hecho de que alguien haya escuchado este programa en vivo o lo va a escuchar en transmisión no es casualidad aquí no hay casualidades todo es por algo son diosidencias y el hecho de que ustedes reciban este estos mensajes a través de este gran conocimiento que lo sustenta el amor a uno mismo al prójimo en el amor del Padre hacia nosotros y que debemos de revertir al prójimo y al Padre nos hace nos hace tener una responsabilidad importante con nosotros mismos y las cosas buenas hay que compartirlas y este conocimiento que es una oportunidad buena de amor de luz de conocimiento por favor compartan a sus hijos a sus amigos algunos no tendrán tiempo de escucharlo pero si y los que tengan el tiempo de escucharlo es porque les corresponde hermanos míos entonces compartan estos videos compartan este canal no estamos buscando publicidad es un canal sin fines de lucro la finalidad es ser un espacio para compartir toda esta enciclopedia que los grandes maestros de los nuevos tiempos a través del Padre nos están llegando a hacer este conocimiento para hacerlo realidad en todos nosotros y compartirlo con el prójimo todo lo bueno que sea por parte del Padre hay que compartirlo a todos nuestros hermanos gracias por ser parte de este programa hermanos míos les mando un gran gran abrazo y recuerden no estamos solos el Creador y nuestros espíritus están al pendiente para crearnos para ser todos uno solo una sola conciencia un solo corazón un solo un solo Creador la clave como dijo nuestra bonita Sarita la clave es el amor la respuesta es el amor vamos a buscarlo encontrarlo en nosotros mismos y activarlo para nosotros mismos y para toda la hermandad muy buenas noches un abrazo hermanos míos muchísimas gracias Gerardo ya que mi Gerardo Bellman mi gran amigo nuestro gran compañero es terapeuta holístico y cuántico terapia integral alfabiotismo fisioterapia y equilibrio energético sanando tu corazón identificación y sanación de emociones sanación cuántica emo hemocelular y regeneración celular y energética armonización de aura y armonización de los centros energéticos eso es lo que realmente mi gran compañero Gerardo es lo que él le entrega con el alma y con el corazón muchas gracias muchas gracias y les comparto algo algo hermoso porque ya la preparación y las técnicas nos llevan a un salto de conciencia y los maestros dicen mi querido Gerardo menos palabras menos tiempo y una gran intención que hay en ti y que te vamos a dar para que sigas ayudando a tus hermanos esa es mi gran experiencia más que lo que he aprendido en las academias esa es la experiencia ayudar a mis hermanos a reencontrarse con ellos mismos para que sanen para que estén sanos y evolucionen como el Padre quiere gracias hermano gracias a ti una vez más a mí este queridísimo Gerardo Sonia quieres decir guau queremos agradecer primero que nada Gerardo por permitirnos esta transmisión y que eso llega no sé el avance que tiene pero creo que va a llegar a muchas vidas después también agradecer a Humberto y a Francis que siempre nos acompañan y desearles una feliz noche y unos lindos sueños a todo aquel que escuche y que después también lo vuelvan a escuchar que den el link a otras personas para que escuchen y crezcan y crezcan y crezcan y hagan un cambio en su vida y se acuerden siempre que el amor en la clave muchas gracias Sonia pues muchísimas gracias una vez más gracias a Humberto que es un gran gran maestro un gran alumno de mucho tiempo completamente mis respetos para este Humberto su estudio es impresionante inclusive da clases en muchísimos lugares ayuda muchísima gente en cuestión de drogas ayuda también a la gente que está en las cárceles en fin hace muchísimos trabajos una persona muy reconocida y además da también sanación por medio de los maestros y bueno también quiero darle las gracias a Francis una gran maestra una gran alumna de Sarita del maestro Laniso y bueno tiene a un gran ser de luz que es un que es un doctor que la ayuda la protege y la guía y más aparte ella también da sanaciones también da este regresiones y este también da este da sanación y da mucha energía también a la gente que necesita y pues muchas gracias por estar esta noche y pues nos vemos en el siguiente programa muy amable y muchas gracias gracias amigos por estar esta noche hasta pronto gracias